Bueno, no voy a hacer un comentario que englobe porque sería una responsabilidad de mi parte a los más de 100 centros de los que depende la SIC. Y por otra parte, porque creo que la mayoría se venían reflejados en lo que en gran medida ya dijeron quienes se expusieron previamente. Lo que me interesa destacar en primer lugar es una cuestión que tiene que ver que en la actual situación de afrenta a la educación universitaria y del sistema científico y tecnológico por parte del Gobierno Nacional, es sumamente importante destacar y sostener, por contraste, la posición, el enfoque, la política del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, principalmente aquella que lleva a cabo el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Innovación Productiva a través de la SIC, la Comisión de Investigaciones Científicas, que es la herramienta de promoción para el desarrollo de la ciencia y de la técnica que desde hace bastante que aporta conocimientos y servicios y transferencias para resolver problemáticas que son sumamente relevantes y de interés para la Provincia de Buenos Aires. Eso es por un lado. Por otro lado, me parece que es importante como cuestión así general, estar atentos a que lo que tal vez podamos considerar una coyuntura no se afiance, no se estabilice, no dejar resquicios a la duda sobre la importancia del conocimiento en un contexto donde la ubicuidad del valor que tiene el saber, en donde la relatividad de valores es del sentido dado al conocimiento, de horizontes de desarrollo y de sentidos vinculados a esta idea de comunidad, de que nosotros es la razón fundante de la organización social, están puestas en jaque. Entonces, esta cuestión de poner en discusión saberes, valores y acuerdos de convivencia que se han ido afianzando, eso es lo que a mí más me preocupa y que están socavando el sentido de la ser ciencia, en donde estamos viendo que, yo la otra vez comentaba en un grupo de WhatsApp que se puede resumir en la ecuación 2 más 12, 5, y a mí que me importa, es decir, cómo se vincula la cierta irracionalidad con un desembozado, una desembozada indiferencia frente a un montón de problemas que aquejan a la población en general. Eso por un lado. Por otra parte, y en términos de pensar en la actitud propositiva, me parece que obviamente, indudablemente, como ya lo han dicho, las políticas nacionales afectan a nuestra provincia, y en el campo de la ciencia y la técnica vemos con preocupación y con estupor la dilución, cómo se han ido y se están diluyendo articulaciones que se habían promovido en el gobierno anterior, muy virtuosas, un círculo muy virtuoso de articulación entre el sistema científico nacional y provincial, a través de distintas herramientas, el equipar, el impactar, de lo que me acuerdo, las convocatorias del programa del COFESIT. Entonces, bueno, eso me parece que tenemos que abusar el ingenio y tratar de buscar alternativas para sortear esas limitaciones que nos imponen las políticas del gobierno nacional, donde parecería que el horizonte es muy poco auspicioso, particularmente para, y ahí nos toca en particular a nuestro centro que tiene una orientación en ciencias sociales y que hay particular inquina, parecería, en la promoción de las ciencias sociales, y en eso no se tiene en cuenta que para cualquier tipo de desarrollo productivo, desarrollo económico, si no hay desarrollo social, eso es absolutamente inviable, que se necesita un mínimo o una base de bienestar para que eso sea posible. Bueno, en lo particular, desde las temáticas del centro, digamos que coordino para mirar un poco desde el ombligo, solamente estamos viendo con muchísima preocupación el impacto que tiene en la problemática alimentaria, la cuestión alimentaria, las actuales políticas, en donde vemos, como observamos, el impacto que tiene el socavamiento de los otros tipos de políticas y también de la indiferencia, no solamente indiferencia, sino también una activa negación de la importancia que tienen las organizaciones sociales en la gestión de la cuestión alimentaria en distintos territorios. Así que, bueno, en apretada síntesis, esta cuestión que es muy genérica, no hay datos, pero ya apoyar, obviamente, en todo lo que podamos aportar para el fortalecimiento y para la recreación de un sistema que seguramente tendremos que coordinar articulaciones interinstitucionales entre universidad y organismos de ciencia y técnica, y también con organismos internacionales que seguramente buscarán en la provincia alianzas estratégicas que, bueno, que nos ayudarán, digamos, a sortear las limitaciones que tenemos. Nunca tiramos manteca al techo, siempre tuvimos recursos limitados, eso hay que decirlo, pero a mí lo que más me preocupa de esta situación tiene que ver con un cambio de paradigma, un cambio de enfoque en donde se está poniendo, se están horadando las bases del creérsela, de que la ciencia, el conocimiento científico, el desarrollo tecnológico valen la pena, sirven, son un valor, y bueno, por ahí va la cosa. Nada más. Gracias. 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 Gracias.